El Caballón Las Vegas está Cuadramundar Y Don José Muñoz la respalda Las revanchas son pa' las derrotas Y también para salir de dudas Tenían que sacar varias espinas Pero con diferente postura Empezaron con el Vegas boy Descobró a sus rivales facturas Las cosas se iban acomodando Y con ellos los triunfos llegaban Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Es un chingo de tierra. Nueve. Corí y la Duranguita, a la cuadra cometa ganaban. No era fácil toparme a una cuadra, de las mejores que hay en Nevada Entre más se metían a lo grande, se fueron haciendo respetados Pa' poder ganar una carrera, hace falta estar bien preparados En segundos se llega a la meta, pero cuesta meses de trabajo Y se va el saludo para el buen amigo Molina, para Tony y la señora Perla Que siempre apoyan a la cuadra mumba Le hace falta un ojo a la pirata, no le afecta pa' mover sus patas Comenzó a ganar y no ha perdido, cuadra mumba ya trae buena racha Pa' las tierras cortas el mal verde, al quebrar ya le lleva ventaja Cuando corren en Faro Nevada, los caballos se sienten en casa Lo ha mostrado el pájaro prieto, le resalta una muy fina estampa También quiere su historia el manchitas, es lo nuevo que tiene la cuadra En las puertas Eloy y Gilberto, son los que concentran a los cuacos Poner lindos siempre en los lomos, es grande el equipo que formaron Siempre fue el objetivo de Díaz, desde que salió de Papasquiaro Sus caballos andan en postura, porque saben que van a retarlos Que importante es tener buenas bestias, y que los cuide una buena mano De Chihuahua es el señor José, y en Las Vegas donde andan jugando